Sean bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a hablar acerca de Honka y Star Rail. Si el algoritmo me ayudó en algún caso muy hipotético, pero bueno. Yo soy Voltanos, anteriormente llamado Master Vulcanus. Y este vídeo es algo largo porque quería tocar bastantes puntos acerca de Honka y Star Rail, no desde la perspectiva para criticar el juego, sino desde una perspectiva de fanático de las franquicias de Ojovers. De igual manera hago streams en Twitch con el pseudónimo Vultanos, que ahí pueden encontrar todo en la descripción, links y demás, Discord y todo lo debido. Pues sin más, sin hacer larga esta intro, como les digo, veanlo como un proyecto que fue para mí un proyecto, porque hay ocasiones en las que uno como jugador quiere expresar su punto de vista, pero muchas veces dichos puntos de vista o cosas que llegamos a pensar en el momento no trascienden porque simplemente no tenemos el alcance. Bueno, en fin, sean bienvenidos a Honka y Star Rail. Ok, se me va explicando cosas que deben saber antes de empezar Honka y Star Rail. Lo número uno, antes de iniciar por primera vez en Honka y Star Rail es esto, idioma en español, obviamente texto, idioma de las voces en japonés. Número dos. Número dos. Iniciar. Y olvidar que hay un parche. Bueno, no he entrado. Número tres. Lo siguiente. Engano. ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¡No era mi camino! ¡No! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! El sistema de tiempo es 23.47.15 ¡Está bien, Kafka! El sistema de tiempo es 24.59 ¡Jajaja! Posteriormente... ¿Tienes lo que hicieron? ¿Tienes lo que hicieron? El sistema de tiempo es un genshin. El sistema de tiempo es un genshin. No es Honka Yimpact. No es Honka Yagakuen. No es el genshin killer. No es un genshin killer. No es un genshin killer. No es un genshin killer. ¡No es un genshin killer! En fin... ¿En qué estábamos? Tenemos un tutorial forzado obviamente Como debería ser Deben entender que no es nada Igual jugar con Kai Impact Genshin Impact y demás Otro paso que deben hacer es esto Realmente ustedes lo van a ver con la configuración No sé la que les haya puesto De ser posible hagan estos cambios Con como dirán por ahí Cambios Quality of Life Calidad de vida Háganlo por el bien De todo lo posible Porque gráficamente el juego es espectacular Hay muchas interacciones de mundo Hay secretos Puzzles Simplemente los entornos son Perfecto Tiene demasiado lore Pueden interactuar con todo Literalmente con todo Pándar quien fue el que fundó El grupo de los genios Y demás personajes que por ahí ustedes Hagan el favor de leer Interactúen con todo lo que sea interactuable en el juego Juego base turnos Como pueden ver aquí nos van a explicar acerca de Las debilidades Cómo atacarlo Si te atacan antes es emboscada Si atacas tú antes te toca primero el turno Aquí nos van a mostrar seguro cómo era la ulti Si no mal recuerdo Esto es meramente cuenta secundaria para Regrabar esto Tenemos streams diario en Twitch TV Voltanos Genshin, Honkai y Yimpact Honkai y Star Rail Punishing Ray Raven Y la mejor parte La mejor parte me refiero a eso Si lo igual Siguiente paso Disfrutar el gameplay con Silverwolf Muchas de la beta Fue mi personaje favorito Y Silverwolf Tiene un poquito de lore en Honkai y Yimpact Si es que alguien recuerda ese evento Indica sería en el que desbloqueamos Un skin para la Durandal Había un diario en el cual Se registraba el nombre de Silverwolf Y pues casualmente es la Silverwolf Que conocemos aquí Puede ser Un personaje muy bueno Porque como pueden ver es Quantum Y a veces da la casualidad Que puede pegar con el elemento que sea Es totalmente aleatorio Va a estar próximamente disponible Según informes La 1.1 En fin Quien está tomando capturas Recuerden estar ocultando con este botón Tal como yo estoy diciendo en estos momentos Lamentablemente el juego no es compatible Con la función de reescalado de envidia Que es que puedas tomar capturas Hasta no choca Tal como lo es Genshin Lamentablemente Pero bueno Algo es algo Para usuarios longevos de Honkai Impact Sabrán que aquí pueden hacer exactamente lo mismo Señores Si quieren aprovechar el bug Háganlo Porque pueden hacer exactamente lo mismo De momento Ya saben a qué me refiero En fin Con su personaje favorito Claro Y por último Y por último señores Viene la decisión final Lo más importante A partir de aquí Digamos que empieza todo el camino de Honkai A Rail Es meramente por escargar un juego de Ojovers Bueno existen dos tipos de jugadores Los que sí leemos Y los que solo esquipean A partir de aquí Ustedes deciden Qué ser Y por ende Van a escoger Su personaje Su protagonista De su única historia Así que Qué receptáculo escogen Tenemos a Estela Y a Kaelus Como dirán por ahí La waifu Del husbando Yo en mi cuenta principal Le he optado por Usar Estela Pero para este video Vamos a utilizar A Kaelus Y por ende Como es cuenta secundaria Usaremos Mi nombre típico Que si me copian Ya saben que no es el genuino Ya saben que no es el genuino Acá abajo está el UID No sé si voy a meter una cuenta secundaria Pero Al menos tendrán en la original Claro imitaciones señores Muy a diferencia de Genshin Impact En este juego Aún no se sabe Si las decisiones Y los diálogos Tienen repercusiones En el futuro Pero Todo diálogo Que nosotros hagamos Cambia totalmente La actitud Y la respuesta De todos los personajes Todos los diálogos Si no podemos tener Alrededor de tres opciones Entre esas tres opciones Todos los diálogos Van a cambiar Así que si quieren ver Interacciones diferentes Buscar finales diferentes Y demás Piensan bien Que es lo que van a contestar Claro Si son gente De verdad Que lee el lore Y si no Pues hagan lo que se les da Un chingo Dato extra Si eres de los que gusta Esquipear Nunca le des estos iconos Siempre dale Al icono de la flecha Para que vayas directo al grano Y continúan la historia Claro Si eres de los que gusta Esquipear Recuerden que Honkai Star Rail No es como tal Tan extenso Como Genshin Impact O bien Al menos No es lo que pinta Pero Interactuen con todo Como pueden ver Romper cosas Cofres Enemigos Simplemente Ahorita que vamos empezando Hay que intentar Interactuar con todo Si se puede Limpiar todo el mapa Completo Para hacer un farmeo Completo Para futuros recursos En general Porque Vamos empezando Bueno pues Díganle no al reroll Señores Creo que llegados A este punto de la historia Ya se han dado cuenta Que el juego Es bastante amigable Con todo tipo de usuarios Para muchos Puede que la historia No resalte Para muchos Buscamos el lore De trasfondo El juego El juego Busca adaptarse Entre usuarios De juegos Como persona No se Yo en su momento Cuando jugué La segunda beta Cerrada Hablé y dije Que me recordaba Mucho Como a un South Park Fractor De Vothole De Vothole En su momento Me llegó a dar Esos feelings Plásticos De Final Fantasy Pero Como en cierto modo Nada que ver Como ha ido Evolucionando Final Fantasy En fin Hoy Overs Intenta acaparar Diferentes géneros De juego Para cada tipo De público Recuerden que Hace mucho tiempo Se habló De un juego Shooter Que recientemente Se registró A finales Del año pasado En realidad Tenemos En Camino Zen Zone 0 Que pues ya ven Que es la copia De Punishing Red Raven Pero mejor Por todo el mundo Vas a encontrar Este tipo de puzles Y demás Hay muchas variantes Son puzles Bastante sencillos Que van desde esto Pequeños engranajes Hasta rotar A todo un motor Para poder avanzar Y demás cosas Pero son Muy simples Tal como dije Es simple Conos de luz Los conos de luz Vienen a ser Como las armas Dichos conos de luz O bueno Armas También se pueden Refinar En su respectivo Duplicado Hay diversas fuentes De cono de luz Muchos artworks Principalmente Creo que fue eso Diseñar un cono De luz Fue más que nada Eso Por el tipo De arte Y ya muchas De estas alturas Ya tendrán Conos Cinco estrellas Cuatro estrellas Y verán que el arte Es muy Particular Entre cada uno De ellos Es muy Interesante La manera en la que Tentaron a explotar Por así decirlo Todo el arte Que había De los juegos Dojoverse La manera en la que Un cono de luz Está tratado Fuera de que sea Un arma Es como Demostrar Un poquito De arte Acerca del juego O los juegos A ver como nos va Porque no peleé Con ninguno De los anteriores Y no subí Nivel Y ustedes Díganme ¿Caelus Les recuerda Más a Kevin O al ¿Cómo se llama? O al Adam De Apostón Que Muy Temporno Para empezar A hablar De teorías Señores Pero Durante la beta Yo me Planteé Durante la segunda beta Yo me planteé Una teoría De que si Kafka Es la contraparte De Jimeko Silverwolf Vendría a ser La contraparte Del Weld Y Blade La contraparte De Dangen Bueno en este caso Silverwolf No como tal De Del Weld Lo tomo en cuenta Del Weld Como Silverwolf Porque Porque Los dos Han estado En diferentes Universos Y pues Ya conocemos La identidad Del Weld Aquí Sabemos Que es exactamente El mismo De Honkai Impact Puede Que no sea Mera coincidencia Que encontremos El planeador Del Tabibito En la colección De Hertha Porque El Weld Es Tongli Así que Fuera de que Hojovers Te reutilice Modelos de personaje Que son unos Flajos Por diseñar Personajes nuevos No es que Son unos flojos Por hacer eso Es que A ellos Les encanta El multiverso Y Quieren hacer Algo igual De grande Y simplemente Mejor De lo que Muchos juegos Triple A Te pueden contar En una historia Y Toda su franquicia Es Es un Clave ejemplo De ello Simplemente No es que Sean unos flojos Y que reciclen Simplemente Lo que quieren Es que Noten Que todos Los juegos Están conectados De alguna U otra Extraña manera A fin de cuentas Es disfrutar Del juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! El motor gráfico Unity Literalmente hicieron los personajes mucho más expresivos Pudieron enfocarse en más diseño de personaje Ya que los mapas son más pequeños Pudieron explotar más gráficos meramente Porque el tamaño de los mapas se los permite ¿Cómo decirlo? Es que decir obra de arte Es mucho Pero sí, dejámoslo así Lo que hacen con los motores gráficos que tienen a la mano Por ejemplo ya saben que para Honka y Impact Todo lo utilizaron y lo basaron en motor de Autodesk Que no es ninguna versión actual de Unity Que posteriormente se supone que dicen por ahí Que para la 7.3 va a venir llegando ya Honka y Impact Con Unity 5 Y tienen planeado supuestamente un upgrade de motor gráfico Para Genshin Impact Posterior a la 4.0 Así que Hay que esperar todo de ellos Literalmente Un detalle que yo les platico mucho en el stream Que a mí personalmente me gusta mucho en el diseño de personajes Es la mezcla del color del pelo con el color de la iris Y el diseño del ojo en general Es una acción que a mí personalmente me gusta mucho en los personajes No sé qué Verdad Ustedes quieren leer literalmente todo Háganlo Yo como les digo por el momento por este video No sé, quieren intentar hacer algo así No sé Más que nada para comentar cosas Y resumir algo que hice literalmente En 13 horas, resumir muchas cosas Y también para llegar a este punto Para explicarles lo del gacha ¿Qué son los saltos? Porque como pueden notar King Genshin Oh espera, esto no es Genshin Aquí en Star Rail no puede saltar El salto es de otra manera Y así es como obtenemos a Aspa Dato curioso con la animación de Pompom Más adelante les diré Ok, ahora ¿Qué es lo que pasa aquí en esto? Hay algo que estuvieron comentando mucho Acerca de este banner Que como pueden ver Que dice aquí 20% de descuento en series de 10 saltos En 50 saltos tienes garantizado Un personaje de 5 estrellas De los cuales base a mi experiencia En la beta 2 Recalco es beta número 2 La beta 3 fue la que ocurrió hace un mes Poco más de un mes Base en mi experiencia Y lo que yo llegué a ver Lo mejor que les puede salir En orden de mejora Peor es Welt Kimeko Bailu Bronia Lara Janking Y Gepard Ahí les va el porqué Esto puede cambiar a futuro Porque Podría hacer spoiler Pero bueno Cuando terminen Yarilo 6 Entendrán por qué Bronia puede ser Una unidad muy buena En el juego Si fuiste de ese Típico usuario Que hizo reroll Porque te salió Bronia Y querías a Jimeco O a Welt Puede ser Un grave error O simplemente Quisiste ir con los dioses del gache A ver qué te pasaba En el futuro Pero recuerden Eso es base a mi experiencia Y lo que les puedo decir Como Ir empezando en el juego Mi ideología Cuando estoy tirando En Genshin En Honka Y en Punishing Es Si a mi me gusta el personaje Me vale madre Lo que diga la demás gente El personaje es una basura Está pocho Lo que quieran decir Me vale madre Si el personaje me gusta Lo saco Y eso es lo que yo intento Hacer que todos entiendan En En los juegos Gacha Si el personaje te gusta Y disfrutas Usarlo Jugarlo Te gusta Es tu waifu Tu husbando Te gusta estarle viendo El perro O lo que sea Haz lo que se te dé La regalada gana Ignora las tirles Las tirles Están pura mamada Ahora Dejando eso Por un lado ¿Qué tiene de especial Este gacha? Ah cierto Cuando eres este No te abre Es en las noticias ¿Qué tiene de especial? Que se supone Que aquí solo te puede salir Un solo 5 estrellas Es decir Que si tiras una multi Ahora mismo Y Te sale Ya tu dorado Pues simplemente Ya valió Se supone Que ya en los siguientes 40 tiros Te va a salir Puro 4 estrellas No te puede salir Ya dorado Pequeña intromisión Del Voltano Es del futuro Ya que aquí me equivoqué Al mencionar los Porcentajes Del banner De promocionar El personaje Con lo de rus Lo dije perfectamente Pero bueno Es otra cosa Es igual que Genshin 50-50 Y garantizado A los 90 tiros El detalle Aquí es Que No sé Si exista Como tal Un pit Porque ya les había comentado Muy a principios del video No sé en qué parte Del video Lo comenté Algo acerca De la animación Del gacha Hay Ciertos detalles Con los que tú Te puedes dar cuenta Del Personaje Que te va a salir O bueno De si te va a salir Dorado o no Yo lo tengo grabado Esto Y ahorita Se los voy a mostrar Para que vean A qué me refiero Vamos a traer Una multi Para que vean La comparativa De la animación A la que me refiero Porque Es muy específico Miren Qué es lo que pasa Con el ticket Cuando nosotros Le damos click Este ticket Mírenlo Realmente Si ustedes Lo ven borroso No tienen neopía No tienen astigmatismo Es de que Les va a salir dorado Pero hay ocasiones En las que esta puerta Brilla en dorado Y no se abre Y pom pom Simplemente va a voltear Y así Como de Pues qué pasó Por qué no se abre Pero independientemente De que el ticket Haya estado borroso O no O sea literalmente La puerta es morada No se abre Pompom voltea La revisa Y sale volando Literalmente sale volando Pompom Y de la nada Brilla dorada la puerta Son pequeños detalles Para que también No esté No esté muy despensado Saber la animación Del ticket Como borroso No miren Aquí empieza el largo camino Por el permanente Fui afortunado Con tener a Cell Porque honestamente En el principiante Me salió Fue horrible Fue una masacre Como pueden ver Esto es todo Lo que tengo Esto fue lo que me salió Solo me salió esto En fin Continuamos Banner permanente Es igual que en Genshin Pueden ser tanto Conos de luz Como personajes Ahí no hay más Mr. Gumpiti Aún no lo sabemos Porque les digo Todo tiene que ver Aparentemente Con la animación También recuerden Que al acumular Me parece que son 300 tiros Les explico por aquí Oh si A los 300 tiros Ustedes pueden caer A un personaje Que es a Himeko Wilt Obronia Gepard Clara Jankink Obai Es específicamente Al acumular 300 tiros Esa es exclusivamente De permanente Muy a diferencia De Genshin Lo que yo les he estado Recomendado Desde las betas Es que esta cosa Que te dan por estar tirando Guárdenlo hasta Juntar sus 600 monedas ¿Por qué? Porque como pueden ver Son conos de luz De los respectivos Personajes Son 5 estrellas Si Hay que tirar mucho Pero a largo plazo Nos puede salir rentable Esto No Yo recomendaría Como free to play Si no lo compren Porque aquí Si nos están dando Algo de valor Los conos de luz ¿Cuáles vendrán A ser las mensuales Como en Genshin Los Ascuas Las Ascuas Tienen a ser como Las gangas de Paimon 5 y 5 Ya saben Esto si comprenlo mensualmente Es lo típico Y esto Pues ya saben Los costos En peso mexicano Y pase A mi me salieron 89 pesos Por un descuento De google Las Y va a ser protogemas Los jades estelares Ya saben 160 cada tiro Y obviamente te recomienda Comensual De igual manera Te va a estar dando Re este ¿Cómo se llama este cristal? Eskirla onirica Te va a estar dando 300 eskirlas oniricas Que de momento Solo tenemos esto Sabemos que en un futuro Va a haber skins Esperemos que sea Como Nike Ya saben Que Nike Es Este Un juego Muy Pero muy Especial En cuanto a skins Y a lo que voy Es que Es Peculiar Y hace obras de arte Quiere hacerle el chiste Bueno Continuamos Otra cosa señores Canjeen sus códigos Aquí Que es algo que Muchos estuvieron viendo Donde se canjeaban Es literalmente Interactuando con tu teléfono Ya ven que dice Perfil tras a caminos Y código de canje Aquí en el código de canje Si es que aún no lo han hecho Si es que siguen esperando El por qué jugar Estar rails Y siguen esperando Algo más Bueno Tenemos estos códigos Que los voy a dejar En la descripción O en el comentario Este código Es de Trash Taste O no sé Si es un código Global de creadores De contenido Estar rail gift Estos HSR Grand Open No estoy seguro Si aún estén Funcionando Porque estos Fueron de Un stream De lanzamiento Del juego Oh mira Sigue funcionando Ya saben Es HR HSR Grand Open 1 2 Y 3 Al final Es lo único Que van a cambiar Como se está viendo En pantalla Y ahí lo tienen Estas notas de recompensas Que han dado También ya hay Twitch drops Hubo Twitch drops Mejor dicho Bueno sigue habiendo También recuerden Que en unos días Vamos a tener Un stream En lo que ellos Nos van a mostrar Todos los récords Que han roto Con el lanzamiento Actual de Honkai Star Rail Nos regalan A Serval Obviamente Un personaje Que me carrió Yo no la quería subir Porque dije ¿Para qué quiero esto? Si puedo tener a Kafka Me estaba esperando Unos días A que nos dieran Eje gratuito En la beta Y honestamente Terminó subiendo A Serval Y es muy buena Ataca en área Es buenísima No duden en subirla Muy a diferencia De otros juegos Aquí si sirve mucho La mayoría de personajes E inclusive El traza caminos Es buenísimo No duden en subirlo A menos que En la post edición Haya hecho algo Y metiera Mis últimos Tiros Ahí los van a ver Al final del video Pero bueno Los invito a pasar Por Twitch TV Voltando Si es que quieren ver Más de Todo lo que jugamos De hoy A ver si Punishing Ray Raven Lo he ido dejando Poco a poco Pero lo sigo jugando O sea Espero personajes Meramente Y lo sigo jugando Por el gameplay Pero ya no me entusiasmo Como antes Lamentable No me estoy entusiasmando Más Nike Porque ya saben Viene colaboración Con el automata Pero es otra historia Ya para no ser el video Tan excesivamente largo Espero que muchos Han llegado hasta aquí Sin escapearlo En fin Voy a intentar Grabar ciertas escenas Porque Me gustaría Digamos Así sin comentario Totalmente limpio La pantalla Como me gustaría Ver las animaciones Y bueno Voy a intentar Grabarlo con la mejor Calidad posible En respecto a Gráficos Ultra Y demás Pues solo llegamos A 1080p No nos alcanza Para más En fin señores Muchas gracias Por llegar hasta aquí Nos vemos por Twitch Y en un próximo video No lo sé No nos alcanza No nos alcanza